El pasado 17 de septiembre en Colombia, Costa Cuca, Quetzaltenango, un estudiante de 15 años, Franco Henry Puak Aguilar, fue víctima de un ataque armado. Puak Aguilar, quien asistía a clases en un gimnasio municipal de la ciudad debido a la remodelación de su instituto, recibió un disparo en la cabeza. Las autoridades de emergencia llegaron rápidamente al lugar para brindarle asistencia. Sin embargo, el menor fue trasladado en estado crítico al Hospital de Coatepeque, donde falleció minutos después de su ingreso. Cámaras que estaban en el lugar lograron observar al adolescente que atacó en contra del estudiante, quien iba corriendo sin rumbo, llevando un arma de fuego en sus manos, adolescente quien se estima es menor a los 15 años. En una actualización reciente, autoridades policiales informaron que investigadores de la DEIC habían ubicado al presunto responsable de disparar en contra de un menor de edad. Por su parte, el Ministerio de Educación, Mineduc, expresó su profundo pesar y condenó el ataque armado contra el estudiante Franco Henry Puak Aguilar del Instituto de Educación Básica por Cooperativa. Por medio de un comunicado manifestó su solidaridad a la familia del estudiante, a sus compañeros de estudio y a la comunidad escolar de Colombo-Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango.